1 2 1 2 2 2 3 Dale, 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 dale... jajajajaja Pesca de la mascaña, eh? Ahora, te es que la grima si nada. No, no. Me piensas que la bala y la levantas muchisimos... Por eso, eso es rollo! ¿Qué lleva como dice que no ves? Es una locura, ¿eh?